Y ahora quieres que me ponga ropa cara No sé si ropa cara, pero opciones para el Día del Padre Claro, vamos, sí, traemos opciones para el Día del Padre Buen jueves, ¿cómo están todos? ¿Cómo está? Indiana Castellano, bienvenida como todos los jueves experta en moda, en tendencia, en todo lo que está bien En todo, en todo Bueno, traemos opciones para el Día del Padre Y también regalitos Después, 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 vamos Ah, bueno, perfecto Bueno, acá sí, sí, vamos a ver distintas opciones Vamos por algo básico, por remeras básicas, cortas Con estampas, remeras mangas largas También básicas, sin estampas, sin nada Bueno, vamos a hablar un poco de precios Que creo que es lo importante Sí, 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 sí Porque hay cosas que están muy caras Y hay cosas que están muy baratas Ah, mira Hay que saber buscar Así que la que necesite La mujer que necesite para comprar a papá Me avisa, se comunica conmigo Y yo les paso la data de dónde comprar cosas baratas Bueno, me gustó eso Eso es un buen análisis Te va a llover hoy el Instagram, me parece Sí, 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 sí Sí, porque voy a tirar algunos precios A ver, a ver, ¿tenemos de estos? De estos, sí Bueno, hay en algunos lugares Sí En showroom o en algunos otros locales Que podemos encontrar remeras por 3 mil pesos Ah, mira O un poco más baratas Sí Ojo, atención con eso Pero, a ver, en otros lugares ya Las remeras se van arriba de 6 mil pesos Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí Y mucha cosa cara, che Mucha cosa cara Sí, mucha cosa cara Pero hay opciones Así que atención Que por eso les digo Que se comuniquen conmigo Y yo les paso la data Muy bien A ver, entonces tenemos Remeras, buzos y ¿qué más? Vamos a los temas de buzos Camisas Siempre Estábamos hablando atrás de cámara con Renzo Que es impresionante Lo caro que están las camisas de marca Sí, sí, sí Pero podemos conseguir en otros locales Camisas más accesibles Así que arrancan, digamos, de 5 mil, 6 mil Perfecto Depende de los lugares Perfecto Y se van arriba de los 15 ¿Cuánto me habías dicho vos, Renzo? Y la camisa indiana te la pones Para todo andar El que usa traje Es que depende del modelo de camisa Bien Porque por ejemplo Yo acá pongo dos modelos de camisa Uno que es más para vestir Y el otro que lo podés usar Para un fin de semana abierta Con una remera abajo O sea, es como más accesible Este tipo de camisa Perfecto Pero bueno, si lo necesitas Para ir a trabajar Claro Y tenés que estar bien vestido Tenés que usar la otra camisa Es distinto Sí Sí, sí, sí Y los buzos Los buzos también están bastante caros ¿No? Ay, no, me estás tirando pálida Mirá que todavía tengo que salir a comprar el regalo Es que tengo que decirlo Es verdad, es verdad Está todo caro Bueno, y este cuellito se usa así como se... También, sí Se llama cuello tortuga Cuello tortuga Muy bien Como le decía a la polera mi abuela Que le decía cuello tortuga Claro Porque a las poleras Es como una media polera O una polera que le llaman cuello tortuga Muy bien, perfecto Es la que va Bueno, estos están entre 6.000 De 6.000 para arriba ¿Ropa deportiva? Es tendencia Sí, pero la ropa deportiva Vos has visto que está... No, no, no Hoy jura que me deprimo No, pero yo le traigo una buena noticia Sí, a ver, dale Tírame la buena Bueno, esto es ropa deportiva La ropa deportiva sí está cara Sí Y bueno, obviamente La ropa deportiva es cara en sí Pero bueno Podemos encontrar accesibles Por ahí haces un esfuerzo Viste para papá En un local que yo les voy a pasar la data Podés encontrar buzos por 3.000 pesos Ah, mirá, está bueno Está bueno Está bueno Yo les tiro toda la data ¿Esto es un pijama? Son pijamas Esa es una buena opción Yo le voy a regalar a mi papá un pijama Qué lindo Sí, sí, sí Más ahora en el invierno, el frío Me gusta Sí, sí, sí ¿Viste? Para que debes usar la remera vieja Atención, cuidado acá que este modelo es mi marido Ah, tiene dueña Tiene dueña ese modelo Así que mire la gorra Es mi marido y esa es mi marca de gorra Estoy tirando un chivo, por favor Pueden mirar la gorra pero no el hombre que la lleva puesta Y atención con estas camperas Sí Porque también les voy a tirar un muy buen dato de dónde comprar Muy bien 5.000 pesos esas camperas súper abrigadas Y por adentro Sí Por adentro con piel Ah, está bueno, está bueno Súper abrigadas Sí, porque suelen ser muchos más caras Es más, yo les compré a mis hijas para el colegio Te tiro esa data Está bueno para los papás Muy bien Para los papás Bueno, y a ver, tenemos una Borra Y borras y todo lo que es accesorios y gorritos de lana también Es súper, y aparte son un, queda súper bien Sí Un buen regalo y con precios que no Claro, que no es común No se van para arriba Ah, qué bueno Atención, calzados ¿Por qué? Porque esta es una página que me puse a buscar Una página tucumana Que te llevan las cosas a tu casa Y podés conseguir Zapartillas, este modelo está en 3.700 pesos Ah, mirá Atención Sí El otro está a 4.000 Ah, mirá Estas botitas a 10.000 Y estos borsegos, 12.000 Ah, bueno, pero tenés para todos los gustos Así que, atención, para todos los gustos tienen acá De 3.000 a 12, vos te vas adaptando a lo que puedas Oh, no Me gustó, me gustó Bueno, viste, Indira te ayuda, te resuelve Te resuelve y a ver Uh, vengo bien con esto Bueno Trajo regalos, Indiana, me parece Acá, atención, porque para los padres que están aquí Sí En el piso Sí, sí, sí Van a recibir unos regalos Ah, muy bien, muy bien No sé si llego para... No sé si llego para todos ¿Lo vamos a llamar? ¿Para quién trajiste? ¿Para quién trajiste? Claro, vamos No sé si vamos a tener que hacer un sorteo ¿Cómo vamos a hacer? No sé Decidilo vos Decidilo vos, Indiana Qué miseria Yo te digo que Marcelo te está clavando la mirada No, Marcelo, Marcelo se lleva un regalo de una Él sí Bien, Indira Marcelo y Melón tiran acá No, Melón No, también Se ofende Félix No, no sé Acá Acá nos quedamos, Fer, el director Claro, si no, mirá, te sacan de aire, ¿no? Me sacan Yo te digo que hoy Me sacan Hoy están filosos arriba los chicos Están malos, ¿no? José, el productor, dice que Olvidate que vuelvas el jueves que viene Si no es para él Yo tiro, ¿viste lo que escucho? No, para José sí Porque José es padre también Son muchos Mirá, Indiana, te quedaste corta Yo te voy a decir algo Hacé un sorteo Porque si vos regalás ahora en vivo a uno No volvés más acá No vuelvo más El próximo jueves sí volvés, dale No, sí vuelvo el próximo jueves Gracias Feliz día para todos los padres En especial para mi marido, para mi papá Así que beso grande para todos Tu Instagram rápido Indie doble y un bajo style Así que ahí me pueden escribir Y le paso la data de todo Perfecto Seguimos, seguimos con mucho más Adiós